Bienvenidos. En este video hablaremos del código P0192 sus síntomas, causas y posibles soluciones. En el código P0192 se registra cuando el sistema de control del motor detecta un voltaje bajo en el circuito del sensor de presión del riel de combustible, A. Este sensor es responsable de medir la presión del combustible en el riel de combustible del vehículo. Síntomas. Algunos de los síntomas comunes asociados con el código P0192 pueden incluir una luz de verificación del motor encendida en el panel de instrumentos, una disminución en el rendimiento del motor, una respuesta lenta del acelerador, dificultad para arrancar el motor y posibles problemas de funcionamiento del motor. Causas. Las posibles causas del código P0192 pueden incluir un sensor de presión del riel de combustible, A, defectuoso, una conexión eléctrica suelta o corroída en el circuito del sensor, problemas en el cableado, Una presión del riel de combustible baja debido a una bomba de combustible defectuosa o una obstrucción en el sistema de combustible. Soluciones. Verificar la conexión y el estado del sensor. Asegúrate de que el sensor de presión del riel de combustible, A, esté correctamente conectado y en buen estado. Si el sensor está dañado o defectuoso, debe reemplazarse. Revisa el cableado y las conexiones eléctricas en el circuito del sensor de presión del riel de combustible, A. Busca cualquier cable dañado, suelto o corroído. Realiza las reparaciones necesarias o reemplaza los cables defectuosos. Es posible que debas verificar la presión del riel de combustible para asegurarte de que esté dentro del rango adecuado. Si la presión es baja, es posible que haya un problema con la bomba de combustible o una obstrucción en el sistema de combustible. Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, es recomendable llevar el vehículo a un taller especializado para realizar pruebas adicionales en el sistema de control del motor. Estas pruebas pueden incluir la verificación de la señal de voltaje del sensor, la inspección de los componentes del circuito y la evaluación de la bomba de combustible. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.